Nos encontramos en una de las empresas más sólidas que existen aquí en la Costa del Sol y trabajan para toda España, casi es Bioterno. El año pasado estuvimos aquí en estas instalaciones y nos encantó, porque realmente nos pusieron al día de todo lo que son las plagas, cómo combatirla, aquel ataca, bueno, es que es un tema tan amplio, tan amplio, y ellos trabajan con tantísimas cosas que es muy interesante. Entonces, sobre todo, hoy vamos a hablar de un tema de comunidades también, así que va a interesar muchísimo este tema, porque no sabemos muchas veces lo que bebemos, lo que estamos consumiendo, la comida y todo, entonces este tema es muy importante. Aunque, por supuesto, vamos a hablar con el señor Conde, con Javier Conde, de todo en general, comenzando por esta empresa, que ya la conocíamos del año pasado con la entrevista que le hicimos, y muchas veces también hoy día también un fallo lo de Internet, que vemos muchas cosas cuando nos salen cucarachitas o bichitos, lo primero que hacemos es que hacemos, y no Internet, recetas caseras, que luego no valen para nada, pero lo que sí realmente nos resuelve es Bioterno. Buenos días, Javier Conde, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, Elena. Muchísimas gracias y encantado de recibiros. Realmente, el año pasado hicimos una introducción de lo que era Bioterno, cómo empezó esta empresa, de todos los servicios que dabais. Entonces, como eso fue ya el año pasado, para las personas que se incorporan nueva a la programación, pues recordarle que es Bioterno una empresa dedicada a muchos temas, no solamente al exterminio de plagas, sino que hace muchas más cosas, como la reacción de agua, etcétera, etcétera. Así que vamos a introducir lo que es vuestra empresa y luego vamos a hablar de cosas muy interesantes, como son los arjibes. Bueno, nosotros tenemos dos divisiones, la división de control de plagas y la división medioambiental. En la división control de plagas hacemos desinsectaciones, derretizaciones, infugaciones, desinfecciones, tratamientos en cámara para todo tipo de plagas, que es muy amplioso. Y después, en la segunda división, la división medioambiental, pues tenemos un laboratorio homologado, donde hacemos analítica, analítica de agua, analítica de legionela, que hablaremos ahora después del problema de la legionela, análisis de productos terminados, planes de higiene, es decir, todo lo relacionado con sanidad ambiental. Esas son las dos divisiones. En total, la empresa la componemos 21 personas. Tenemos delegaciones aquí, que está a la sede central, una en Sevilla, otra en Rota, y antes teníamos una en Ronda, que ahora ya la atendemos desde aquí, desde San Pedro. Sí, ya, digamos, los clientes de allí lo atendemos directamente un técnico o dos técnicos, suben un par de veces en semana y se hace esa zona de la serranía. Realmente que ahora empieza la primavera, ya dentro de poco, esto ha sido el último colectazo del invierno, y ya vemos funcionando bioterno, vemos vuestros coches por todos los sitios. Y ya me acuerdo, digo, bioterno ya está en acción, porque ya empieza la primavera y empieza a despertar todo. Toda la naturaleza se despierta, ¿no? ¿Cómo nos afecta ya en esta época y cuáles son los más destacados? Bueno, en esta época nosotros tenemos un parque móvil de 12 vehículos, y sí, se ven muchos por aquí, por toda esa zona. Las plagas más alarmantes, digamos, en esta época en que vivimos, quizás la más alarmante sea la procesionaria del pino, que son unas oruguitas que se llaman procesionarias porque van una detrás de otra, ¿no? Y van bajando del pino. Ahora ya es tarde para tratarla. Los tratamientos de procesionaria se hacen en agosto y en septiembre habitualmente, ¿no? Para que no creen los bolsones esos blancos que vemos cuando subimos en la carretera ronda, lo vemos mucho a izquierda y derecha. Vamos, que cuando llegue a agosto, a ponerse en contacto con vosotros. En agosto se hace el primer tratamiento, si quiere te lo explico, pero es un poco complicado, y en septiembre hay que hacer un segundo tratamiento, ¿no? El problema de la procesionaria es que tiene un pelillo en el dorso que con el viento se nos clava en la piel y nos produce… Sí, sobre todo hay muchas personas que son alérgicas a ese… Entonces, ahora mismo, pues sí, se siguen tratando, se puede tratar, hay unas caperuzas que se le ponen en el tronco con unos insecticidas, entonces la procesionaria cae en esa caperuza, pero esos tratamientos son arcaicos. Ya se hacen tratamientos antes, en agosto y en septiembre, previniendo, digamos, de que no salga la oruga, ¿no? Después, otras plagas que más tenemos ahora, pues, o alarmantes, bueno, entre el 15 de abril y el 15 de mayo tenemos una hormiguita con alas que son termitas, ¿no? Hacen el proceso, digamos, de apareamiento, entonces hay que hacer ese tratamiento porque la termita, como bien sabes, nos afecta toda en una casa con todo el tema de madera, nos afecta mucho. Otras, digamos, plagas que son de ahora de temporada, la penipelanita americana, que es una cucaracha que hay que tratar ahora para evitar su proliferación en agosto. La chica, la grande, la que tiene ala, ¿cómo es? La grandota, la negra. Y después tenemos también los roedores que, claro, ahora mismo se invierte el proceso, es decir, cuando hay el cambio de temperatura de otoño a invierno, acuden a sus madrigueras, ahora con el calor lo que hacen es que se activan, se ven muchos porque, por la temperatura, ¿no? Empiezan a salir y se ven muy activos, ¿no? Ese es el otro, digamos, plaga que ahora tenemos de temporada. Esto es como la oferta, ¿no? No, es que la verdad es que yo, de amigas y tal, ¿no? Que me dicen, mira, han empezado a casa a salirme cucarachas chicas grandes de todo tamaño y tal. Y yo me voy a internet y veo en internet, mira, esto se combate con azúcar y ácido bórico, no sé qué, pero que al final es lo que hace ensuciarnos la casa, manchándola, y eso al final no tiene resultado ninguno. Cuando ya esto se ha sentado y tiene sus nidos, es imposible. Entonces, es como una contrariedad, ¿no? De que lo que hacemos es fomentar un poco más, ¿no? Quizás no con esta tecnología. Sí, no, hay muchas, hombre. Por ejemplo, hemos hablado antes de la procesionaria. Yo recuerdo con los guardas forestales hace muchísimos años que me comentaban que los bolsones esos de los pinos, ellos le pegaban dos tiros, unos tiros con unos cartuchos con agua, perdón, con sal, con sal gorda, y diluían, digamos, esos bolsones de procesionaria o lo quemaban con azufre. Eso hoy en día es totalmente inviable, ¿no? Claro, el mundo va progresando, la sociedad nos va demandando cada día productos que no contaminen, que no sean el tema de medio ambiente, todos los tenemos en boca, ecológico y tal, y ya no se pueden hacer esa barbaridad. Por ejemplo, una cosa que hablaremos ahora después de los aljibes, los aljibes de la comunidad antes lo trataban con cal, le echaban una bolsa de cal. Nosotros nos hemos encontrado bolsas de cal en los fangos de… Y en los pozos, sobre todo, en los pozos se echaba la cal. Por supuesto, eso son barbaridades hoy en día, ¿no? Ahora hablaremos de los aljibes. Sí, bueno, es un tema muy interesante, porque yo vivo en comunidad, claro, en todas las comunidades, como tú bien has dicho, hay un aljibes. Entonces, muchas veces no sabemos lo que bebemos. Bueno, hay incluso de municipal que se han encontrado cuando han limpiado, incluso un muerto, una persona muerta, ¿no? Entonces, yo, esta cosa que me preocupa muchísimo, porque es verdad que lo utilizamos, el agua es para todo, el agua es la vida, lo utilizamos para todo y es muy necesaria. Entonces, tenerla en buen estado, ¿no? ¿Cómo tratáis todo esto y con qué problemas habéis visto en esta empresa, en las comunidades, cuáles son los problemas que han surgido? Bueno, antes de hablar de los aljibes, digamos que no hay una obligación, no hay un real decreto que nos obliga a limpiar los aljibes. Es aconsejable, evidentemente, hacerlo cada dos años. ¿Por qué? A ver, la normativa y un real decreto, el 868-2003, que nos dicen sobre el tema de la legionela, ¿no? La legionela, el problema, ¿dónde surge? Surge con la legionela, ¿no? La legionela, si quieres hablar un poquito de ello, es un… Sí, 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 vamos a explicarlo, porque yo creo que el tema es muy interesante. Es una bacteria que se desarrolla en agua, en aguas estancadas, y se transmite por inhalación. El nombre de legionela viene de una convención de legionarios de la Legión Americana, en Filadelfia, en 1970 y pico, entonces se cargaron allí a unos pocos de estos legionarios, y de ahí viene el nombre de legionela, ¿no? Legionela hay de muchos tipos, hay una que nos afecta al ser humano, y se produce sobre todo en establecimientos públicos, en grandes hoteles, en grandes hospitales, y sobre todo por la conducción de aire acondicionado, ¿no? Pero también por el tener agua estancada, ¿no? Y eso sí ya nos afecta, digamos, a las comunidades donde todos tenemos comunidades con aljibes de agua de consumo, hay algunas con agua de riego, de incendio, perdón, y ese agua es el que no bebemos, ¿no? Me dirás tú o dirán algunos televidentes, no, pero yo es que bebo agua mineral, ¿no? Pero también utilizas el agua para cocinar, para ducharte y tal, ¿no? Es decir, que siempre está. Entonces, en estos aljibes, pues, hay un protocolo de limpieza, un protocolo que no solamente es la retirada y la limpieza de las paredes y la retirada del fango. Tened en cuenta que hay muchos aljibes que están sobredimensionados. ¿Esto qué significa? Significa sobre todo en zonas donde hay muchos extranjeros que no viven, el agua no recircula, es decir, el agua se queda estancada y eso produce fangos en el suelo, produce, ese fango es, digamos, la materia orgánica que necesita la bacteria de la leginila para vivir, ¿no? Ese protocolo que se hace de limpieza no solamente es la retirada de esos fangos y la limpieza de las paredes y tal, sino también después que se hace una desinfección con hipoclorito de las paredes, ¿no? Hacemos esa desinfección y después nosotros, el laboratorio de analítica, pues, a la semana vuelve a coger muestras de ese aljibe para ver dos cosas fundamentales, si tiene leginila o ha habido problemas de leginila y si tiene la potabilidad del agua, ¿no? Es decir, que es todo… Es totalmente cerrado, o sea, que si en el análisis sale esto, automáticamente se cerraría hasta que lo se limpiara todo, ¿no? Claro, claro. Es decir, y bueno, tiene otras ventajas, ¿no?, el tema de la limpieza de los aljibes. Ten en cuenta que con lo que está costando el metro cúbico de agua, nosotros, si detectamos grietas o filtraciones de ese, hacemos un informe al presidente de la comunidad o al administrador que nos haya contratado, diciéndole estos pormenores, no, arquetas, por ejemplo. Nos hemos encontrado muchas veces que la arqueta de acceso estaba rota y por ahí han entrado, pues, bueno, eso, cucarachas, palomas, ratas muertas allí dentro que son foco de infección, ¿no? Eso es lo peligroso, ¿no? Hay algunas ocasiones también que se ha filtrado con aguas contaminadas de algunas otras tuberías, o sea, que hay de todo, ¿no? En esto está encontrado, vamos, de la diversidad. Hay… El problema ha estado aquí que no se le ha dado la importancia que tenía, ¿no? Es decir, que había que concienciar a la gente de que esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo y con bastante frecuencia. Nosotros nos hemos encontrado de todo. ¿Cuánto tiempo es aconsejable? Dos años, cada dos años habría que limpiar los aljibes de estas comunidades. Encontrarnos ahí, pues, de todo. Esos sacos que yo te decía de cal, fíjate tú, la época en que se echaba la cal para desinfectarlo, ¿no? Pues nosotros nos hemos encontrado sacos de cal en el fondo del aljibe, vamos a decir, que alguien habría echado eso para desinfectar el aljibe. Es peligroso, entonces, y es conveniente, ¿no? Vivimos en el siglo XXI, no vivimos en el medievo, ¿no? Bueno, para que tenemos a Bioterno, que nos salva de cualquier cosa, de cualquier bichillo y cualquier epidemia que podamos encontrar. Que ahora es verdad que en primavera, pues sí que es verdad que ya vemos todo esto, que, bueno, ha llovido estos días, pero eso lo que ha sido, revivar incluso mosquitos, mosca, de todo, ¿no? Ahí, ahora mismo, es estallinación por eso, ¿no? Porque hay mucho que… Sí, bueno, las moscas y mosquitos es más adelante del verano, ¿no? Pero, bueno, aparte de esas plagas, esas cuatro plagas que hemos comentado antes, ya más entrado el verano tenemos otros problemas, ¿no? Ahora mismo lo ideal es la prevención, la prevención, la prevención, que es lo que nos evitará tener ese tipo de disgustos cuando llega el verano, ¿no? Con cucarachitas y con hormiguitas y con mosquitos por medio, ¿no? No, hay muchas cosas en este mundo y, además, es que cada vez nos demandan, ¿no? Nos demandan y cada vez los productos con los cuales podemos combatir todo este tipo de plagas nos demandan prevención, más que cuando ya tenemos que ir a eliminar un problema porque una comunidad que tiene cucarachas en tal zona, en tal sitio, nosotros decimos, hemos hecho mal nuestro trabajo, nuestro trabajo es que esa cucaracha no aparezca nunca ahí. No tenemos malos hábitos, ¿no? Es un tema que a veces, no sé si lo hacemos bien o mal, porque los sprays, los insecticidas, no sé si esto lo que hace es que la cucaracha, por ejemplo, si hablamos de cucaracha, lo que hace es que se vaya a otra casa o se expanda o realmente la eliminamos, realmente hay un producto para eliminarla y que esa cucaracha elimine a otras más donde está el nido porque un spray no llega hasta ahí, ¿no? No, los sprays, hay sprays, hay productos caseros con cipermetrinas y tal que sí que funcionan, ¿no? Lo que pasa es que está una concentración muy, 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 muy bajita, ¿no? Es decir, prácticamente le tienes que dar con el bote encima de la cucaracha para cargar, pero bueno, que funcionan, ¿no? Funcionan lo que sí es cierto. Las cucarachas es que ellas son, se comen unas a otras, entonces se expande, digamos, el problema, el veneno. ¿Un veneno que se lo coma? Pues yo creo que sería malificado. Sí, claro, claro, lo mismo que los roedores, la clorofacionona o la que están hechas la mayoría de los cebos, pues es un producto que nosotros evidentemente como técnico la compramos a una concentración muchísimo más alta de la que se puede haber en un… Ahora ya la normativa incluso prohíbe la venta de raticidas de uso doméstico, ¿no? O si la hay es con muy baja concentración de clorofacionona o de cualquier otro producto, ¿no? Es decir, los tiempos van cambiándolos. Gracias a Dios el tema de la salud, de la limpieza, de la desinfección, a nadie le gusta ver o vivir en un sitio donde se acumulen basuras, donde se acumulen… Ya pretendemos que los contenedores estén en islas abajo, donde no pueda entrar un roedor o un gato que pueda producir un problema, ¿no? Es decir, que hay una conciencia social y eso es lo que tenemos que hacer hincapié a tus televidentes, ¿no? De que esa conciencia social es la que nos hace, o esos buenos hábitos, es la que nos hace evitar los otros problemas, ¿no? Pero vamos, que para eso estamos aquí, ¿no? Bueno, Javier, me parece que ha sido un placer. No sé si nos queda algún tema que no hayamos tocado, porque tú sabes tanto de este tema que igual yo me despisto, pero que sí, siempre es un placer hablar contigo, porque llevas muchos años, se ve que amas tu trabajo, que se lo enfocas a los demás, a todo tu equipo, que hemos estado en el laboratorio, hemos visto cómo lo hacéis todo y que era precioso, ¿no?, estar aquí y decir, caramba, cómo trabajan, cómo aman su trabajo. Hay una normativa y es que cada vez… Ahora, por ejemplo, estamos con los temas de los cursos, ¿no?, de que los técnicos nuestros, los 14 técnicos que tenemos, están con una normativa nueva de carné, ¿no?, cada vez la formación y formación, la formación es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los tiempos van cambiando, van cambiando muy rápido, igual que cambian en internet, que ya hoy en día cualquiera para hacer un cuadro de exit hay que estudiar, para hacer cualquier cosa te quedas obsoleto. Si te despista te quedas obsoleto enseguida, en nuestro campo nos ocurre lo mismo, hay que seguir estudiando, estudiando, ¿por qué? Porque vienen productos nuevos, ya los microcapsulados se manejan de otra forma, es decir, que es complicada también, por eso el tema de formación, nosotros aquí en Biotecnos intentamos actualizarlo siempre. Pues muchísimas gracias por atendernos aquí en tu oficina, Javier, de verdad que admiro lo que hacéis, enhorabuena a todo el equipo también de Biotecnos, muchas gracias. Gracias a ti, Elena, gracias a ti.